Siempre se ha dicho que los equipos tienen que solidificar sus objetivos en su feudo, y lo cierto es que el Depor se ha subido a ese tren en las últimas semanas. Cinco jornadas consecutivas lleva sumando el equipo de Gonzalo Nega ante su público, con cuatro victorias y un empate. La última victoria llegó este domingo ante Lursaria, el equipo que marcaba la promoción por la permanencia y que aparecía a dos puntos de los de Gonzalo Nega. Partido vital pues para evitar futuros temores, y los alcarreños lo sacaron con sufrimiento y merecimiento, aunque no excesivo brillo. Tras un primer aviso de los madrileños que resolvió Vítoros sin complicarse, el Depor se estiró. Cerca de cumplirse el cuarto de hora, Pineda se coló por su costado y asistió a Morcillo, pero este algo forzado remató a las nubes. Apenas dos minutos más tarde, Iván Moreno sí que acertó. Tras una acción de Del Olmo, el malagueño se vio beneficiado de un rebote en el contrario y terminó dando un pase a la red para marcar el único gol del encuentro. El Depor siguió percutiendo por los costados, aunque salvo por un lanzamiento con toda la intención de Pineda desde el balcón del área, las oportunidades no eran demasiado peligrosas. En la segunda parte, tras varios minutos en los que no pasó nada reseñable en las áreas, salvo la lesión del meta visitante, el Ursaria dio un paso adelante. Jacobo probó primero con un remate escurrado, y superada la hora de juego, tuvo la ocasión más clara de los visitantes, pero se topó con Vitolo. Ellos dos también fueron los protagonistas en el minuto 69, cuando un exceso de ganas en la presión del ariete acabó con su expulsión por la entrada sobre el arquero morado. Peso estar en inferioridad, el Ursaria siguió percutiendo contra el marco local, si bien sus ataques no se concretaban en ocasiones claras. El Depor sí que pudo sentenciar a cinco minutos del final cuando Chequia asistió a Darío. Su remate lo repitió el Palo, y el rechace no lo pudo aprovechar Morcillo. Ya en el descuento Darío buscó a Pineda, pero su remate escurrado acabó en saque de esquina. Nada más pasó ya, y el Depor pudo sumar tres puntos más. Una bombona de oxígeno en su fortín de cara a consolidarse en la zona media de la tabla.